Los accidentes de tránsito siguen cobrando vidas en las vías del departamento de Córdoba. En esta ocasión se registró un siniestro vial en horas de la madrugada de este jueves 19 de octubre entre el municipio de Cereté y Montería. En el lugar hubo una víctima fatal. Se trataría de un hombre identificado preliminarmente como Víctor Ríos, de 32 años de edad, oriundo del municipio de Lorica, quien se movilizaba en una motocicleta. Al parecer fue arrollado por un carro fantasma. El accidente se registró a la altura del corregimiento del retiro de los indios del municipio de Cereté. Asimismo, la víctima trascendió que era policía y padre de tres hijos. Hasta el momento se está a la espera del informe oficial por parte de las autoridades.